El helicóptero salteño en el que viajaba el presidente Néstor Kirchner en la provincia de Jujuy tuvo que bajar de emergencia poco después de despegar. No hubo consecuencias y los pasajeros salieron del lugar por sus propios medios. Solo fue un susto. El presidente está muy bien, está muy tranquilo, que en este momento está viajando para su provincia. Kirchner está en Santa Cruz, pero el susto empezó aquí, en plena quebrada y a pleno sol. El acto en la posta de hornillos había terminado. Me gusta estar con ustedes compartiendo esta inmensa belleza, ¿no? Esto la verdad que es hermoso, conmociona y emociona y estoy feliz de estar acá. La comitiva encabezada por el presidente saludó y salió volando. A bordo Iván, el piloto Alejandro Zaglista, el presidente Kirchner, el expresidente Dualde, el gobernador Eugenio Fellner, el diputado Camaño, el gobernador salteño Romero y el vocero Muñoz. Pesos pesados de la política, parece que fue demasiado para el helicóptero. Enseguida el aparato perdió altura y el lecho seco del río Grande se convirtió en una improvisada pista de aterrizaje. El presidente y acompañantes treparon hasta el camino y arriba lo esperaban jujeños asustados y equipos de rescate. ¡Está bien, presidente! ¡Está bien, presidente! Arriba, con sonrisas y gestos, el presidente Kirchner trató de mostrarse tranquilo. Abajo quedó el helicóptero del susto, con el motor todavía tosiendo, posado en el río Grande, seco y salvador de la quebrada. Ahora, esto fue un accidente donde el helicóptero quedó en el lecho del río Grande en estos tiempos sin ningún tipo de agua, totalmente seco, a unos 20 metros debajo de la ruta y el presidente, bueno, salió del helicóptero por sus propios medios, fue un gran susto sin ningún... ¿Fue un golpe muy fuerte de la máquina contra el piso? ¿Logró acolchonarlo? Logró acolchonarlo, no fue un golpe fuerte. Lo que fue, fue el temor de que un helicóptero, y estando el presidente de la nación, un expresidente, el gobernador salteño, haya ocurrido este accidente. Con la anécdota a cuestas, el presidente Kirchner siguió viaje hacia Santa Cruz. Pero a Buenos Aires, en el más seguro tango 01, llegaron entre otros el vicepresidente Sioni y el expresidente Dualde, entre risueños y algo blancos de la polvareda jujeña y el susto, claro. Ocurre que la característica geográfica del lugar a más de 2.000 metros de altura y con temperaturas de más de 30 grados, y con el peso de la máquina, que es un peso reglamentario, pero en esa altura y con esa temperatura, generó que cuando luego la máquina es pegar, el piloto consideró que lo mejor era por precaución y, por supuesto, dada la seguridad del presidente y toda la comitiva que lo acompañó en ese momento... ¿Hubo miedo? ¿Hubo miedo? Bueno, hubo mucha preocupación de todos los que estábamos en ese momento cerca de este lugar, porque por la confusión. Pero, y bueno, todos de una manera u otra nos acercamos al lugar, pero cuando vimos al presidente y quien nos lo acompañaban caminar con tranquilidad, bueno, a todos nos... Pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo entre que ustedes los vieron y el helicóptero tuvo que aterrizar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí varados? No, 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 el helicóptero apenas aterrizó, bajaron los ocupantes. Sí, solo se trató de un susto, pero, ¿qué pasó en el helicóptero que trasladaba al presidente? ¿Por qué no pudo levantar vuelo? ¿Fue un problema mecánico o se trató de un error del piloto? ¿Qué pasa en el helicóptero? ¿Puedo decir? ¿Por qué se trató en el helicóptero? ¿Por qué no pudo levantímelo? ¿Por qué no pudo levantheinás en el helicóptero?